Estamos en la zona por Canal 12, nuestro primer día de programa en la semana, nuestro primer programa de la semana, hoy lunes, gracias a todos los que están siempre atentos a nuestro programa deportivo. Vamos a hablar de Miguel Cabrera y su jonrón 500 en grandes ligas. Cabrera es el primer venezolano de 500 o más jonrones. Y estamos a la expectativa de ver si en este año va a ser difícil, pero probablemente si él continúa la próxima temporada, lo tendremos con 3.000 hits. Eso no es normal, ni son muchos. Es más, latinoamericanos con 3.000 hits y 500 o más jonrones, ahí está la gran proeza de Miguel Cabrera. Latinoamericanos con 500 o más jonrones, tenemos a Albert Pujols, tenemos a Sammy Sosa, a Manny Ramírez, a Rafael Palmeiro, aquí está llegando Miguel Cabrera, de los latinoamericanos con 500 jonrones o más. Eso fue este fin de semana, para que vean, bueno, vamos a recordar en un momento ese cuadrangular de Miguel Cabrera. Vamos a recordar también ahorita mismo el video del Bóer, los indios del Bóer estuvieron cerca de conseguir el Nohider, lamentablemente hay un error, no un error, perdón, hay un fildeo de mucho esfuerzo de Álvaro Rubí, con quien hablé después. Rubí es un pelotero y esa es la dificultad que pueden pasar algunos jugadores. Y solamente el que ha jugado béisbol y sabe lo que se siente cuando sos víctima de que un fildeo no te ayudó o que una precisión no te ayudó. El esfuerzo de Álvaro, extraordinario, sobre un batazo lento, donde el mano limpia, quiere tirar, se zafa y aún tirando, probablemente íbamos a tener una jugada cerradísima en primera. Pero ese es el béisbol. En otros tiempos, en otros juegos, Rubí ha hecho grandes lances, ha hecho tremenda jugada y ha bateado horrores. Y ese es el béisbol. El béisbol no siempre se juega perfecto. Y los pitchers lo saben muy bien, pues, nadie le quiere votar un Nohider a Oporta cuando falta bug out. Claro que para Oporta es un gran golpe porque viene haciendo la gran faena monticular y faltando un out se da este infil hit. Pero sí hay que destacar que no siempre las cosas salen como quisiera el manager o quisiera el jugador. Rubí quería hacer un gran lance, terminar el partido y sellar el Nohider de Francisco Oporta este refuerzo que hablamos con él también el día de ayer. Así que vamos a poner el video, el último out, porque ya no dio chance de llegar a la jugada, pero sí se las estoy explicando. Y Rubí se sintió así como muy molesto con él mismo porque él pudo quizás, o el esfuerzo, o la intención de él era que ese out lo iba a hacer, pero no se pudo. Veamos el último out ayer en el Estadio Nacional, Denis Martínez. Aquí está el surdo Francisco Oporta, el refuerzo del equipo Boer. Lamentablemente perdió el Nohider en el último inning cuando faltaba un out. Le faltaba un out dividiendo el infil hit por tercera base. Y aún filteando Rubí, queriendo tirar, era difícil sacar. Y aquí está ganando por blanqueada 6 a 0. Un solo hit nada más. Mientras que el Boer 13 es imparable, dos errores. El Boer fabricó dos carácteles en el cuarto y cuatro en el quinto. Y este último out que se le ha hecho de Uriel Fischer. 3 y 2 cuenta máxima, dos out. A punto de terminar, listo, porta, lanza. Se tira y conecta un fly al bosque izquierdo. Se va a acabar el partido. Vele filter, la busca, la busca, la busca, la busca. Y se acabó. Oporta gana el juego, picheo de un hit. Y el Boer empata la serie con granada. Veamos las reacciones del lanzador surdo, Francisco Oporta. Dolido, la manera como se pierde el no-hitter. O bueno, al final ganaste. Bueno, primeramente me estaba enfocando a dominar a los bateadores. Y cuando yo te entro a pichar, yo no pienso, pues, si te han pegado. Y me olvido de eso. Solo estoy pensando cómo trabajé al primer bateador. Si me vuelvo a enfrentar. Pero ahí ya no se pudo. Gracias a Dios fue que salí con bien. Y gracias a Dios ganamos esta victoria que tanto necesitábamos también. Ya el Boer necesitaba ver algo nuevo tuyo, ver más picheos, más calidad. Claro que sí. Sabíamos que estaba pasando en un mal esblom. Pero gracias a Dios estuve trabajando duro ahí en los picheos, en los rompientes. Y gracias a Dios, pues, estoy saliendo de ese mal esblom. Bueno, y hasta la última bota te estaba acostando porque por poco, pero te la blanqueaba. Sí, el problema es que mi compañero en la tercera bate, oí que él me la pidió. Porque él era un corredor pesado. Si hubiera, tal vez hubiera llegado, yo tal vez lo hubiera sacado. Bueno, sí, no se pudo, pero eso se lo dejamos a Dios y es parte de la igualdad. ¿Te viste mejor que en otros momentos lanzando? Claro que sí. ¿Habido relevos que no has convencido? Yo sé que sí, ha fallado con el equipo, pero esperamos hacer las cosas mejor cada día. ¿Cómo ve ahora el Boer peluchando por el primer lugar? ¿No ha sido fácil toda la serie? No, sabemos que todos los equipos están iguales, hermano. No hay equipo pequeño aquí. Ya vimos que Granada tiene un excelente equipo también. Ayer lo vimos, que lo blanquearon los dos juegos de ayer. Y hoy fue diferente, gracias a Dios. Gracias, Francisco, para tu bola cerca y en la zona. Para toda la familia, ya. Mi zona, Palolingas, Navineas, todos se les va a sentar el caballo. Y aquí también. ¿Siempre están atentos? Ahí es, le callen. Poderita hasta la muerte. Gracias. Francisco Porta logró su tercera victoria por una derrota en la temporada regular. Este refuerzo que el Boer ya estaba esperando de él, gran trabajo, una mejor presentación. Y yo creo que lo logró este fin de semana. Tengo una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Agustín Cedeño. Quería preguntarle que cómo salió la serie. Este fin de semana el Boer está jugando con Granada. Que cómo salió. Si ganaron o perdieron, Agustín. La serie quedó 2-2. Increíblemente, Granada ganó dos juegos el sábado por blanqueada. Se pensaba que iba rumbo a ganar la serie. Pero el Boer le ganó los dos juegos del domingo. Y el del domingo, el primero, lo ganó, que fue parte, fue la reanudación del juego del viernes, que se había suspendido por lluvia. Y el Boer consiguió la victoria sin problemas. Eso fue el día de ayer, los dos partidos. ¿Cómo quedaron las series? ¿Quieres saber, el aficionado? Ya le dije, Granada 2, Boer 2. La serie Chinandega-Chontales va 2-1. Hay un juego que está pendiente para realizarse. Va ganando Chontales la serie 2-1 a Chinandega. Esteli-Rivas quedaron 2-2. Rivas había ganado los dos partidos del sábado. El Esteli ganó los dos del domingo. Y vean qué cosa más interesante. Rivas ganó sus dos partidos en Esteli. Y Esteli ganó sus dos juegos en Rivas. O sea que los dos equipos, como visitantes, fue que ganaron sus respectivos partidos. Matagalpa le metió los cuatro al conjunto de Ginoteca. En Ginoteca está casi muerto, por no decir muerto totalmente. Los norteños, los matagalpinos, están consolidando su clasificación. León y Boaco, una serie difícil. Quedó 2-2. El equipo de León había alcanzado victoria en León. Pero en Boaco, los boaqueños ganaron 7-1 y 6-1. Igual pasó en esta serie. León ganó sus dos primeros partidos en León, pero no pudo arrancarle uno a Boaco en su estadio. Los Dantos, tres victorias sin derrota sobre el equipo de la Costa Caribe. El último partido de ayer iba 1-1 en el segundo episodio. Primero vino un ataque, un enjambre de abejas en el estadio. Afectó a un camarógrafo del Canal 13 que estaba transmitiendo. Eso provocó que llegaran los bomberos, agua por todos lados. Y después sobró agua porque vino un palo de agua de Padre y Señor Nuestro que dejó el terreno inundado. Se pensaba que el juego se podía reanudar. Esperaron hasta las 3 de la tarde y no había manera. El partido lo habían programado para que continuara hoy 10 y 30 de la mañana. Pero llovió el resto de la tarde y toda la noche en Bonanza. Lo cual el terreno quedó bovedizo. De hecho, la tierra en esa zona es barrosa. Y eso provoca que el lodo se vuelva más incómodo para trabajar, para secar, para dar mantenimiento al terreno. No había manera de hacer el partido. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Los Dantos en primer lugar con 20 victorias, 11 derrotas. Le saca un juego a Chinandega. Pero el que esté en segundo es Matagalpa a medio juego. Chinandega en tercero a un juego. El Boer en cuarto a juego y medio. Lacoste en quinto a tres. Chontales en sexto a cuatro juegos. Boaco en séptimo a cuatro y medio. León en octavo a cinco y medio. Ahí viene Estelí en el noveno lugar a un juego de León, seis y medio. Rivas a siete y medio. A dos de León, a uno de Estelí. Granada igual que Rivas a siete y medio. Y Chinandega ya nada que hacer. La lucha por el octavo lugar está bien socada. León, Estelí, Rivas. Boaco en Alitas de Cucaracha. Boaco amenazante. Y yo les dije el viernes, y lo vengo cantando desde el jueves. Me da la impresión que Boaco bajó presión, no va a aguantar. Le sacaron dos juegos a León, eso es importante. Socaron. Pero necesita, ahora Boaco está con los pies hinchados. Porque Boaco necesita ganar serie. Ya no el 2-2 no le va a ayudar. Ganar serie. Y el fin de semana tienen que aprovechar esto de ganar la serie. Rivas va para la costa Caribe. Supuestamente, según el pronóstico, toda esta semana es de ondas tropicales. La onda no sé cuánto, no sé cuántas ondas van. Uno queda en ondas de tantas ondas. Pero la verdad es que estamos en invierno. Agosto, septiembre, son meses de mucha lluvia. Inclusive octubre. Lluvia torrencial. Por lo tanto, no es remoto. Que no hagan hacer el viaje de Valle arriba, hombre. Un asunto a costo económico. Igual para la costa Caribe. La costa no puede jugar, no tiene entrada, y entonces todos pierden. Debería la liga, la comisión de béisbol, de revisar este asunto, de trabajar con el pronóstico del tiempo. Porque para algo sirve, por supuesto, es importante tomar en cuenta Ineter y combinarse con ello y ver cómo va a estar el comportamiento. Aunque el tiempo es cambiante, pero vamos con lo que hay ahorita. Eso es lo que yo creo. Y evitamos que el Rivas vaya hasta allá. Se traigan a la costa a jugar a Managua. La costa tiene sede en el estadio antiguo. Ahí hicieron en la serie con los dos partidos con Estelín. Ahí pueden sacar el juego pendiente con los tantos. O sea, no hay que dejar el juego pendiente. Ya es hora que hagan los cuatro juegos con Chinandega. Porque también Chinandega necesita esos cuatro partidos. Más ahora que ya no están en el primer lugar de la tabla de posiciones. ¿Qué dijo Álvaro Rubí? El tercer avance del equipo Boer. Hablamos con él ayer después del partido. Esto fue lo que conversó el tercer avance de los indios. Álvaro, no siempre el béisbol te premia. Ahora te viste en una jugada involucrada que en otros tiempos te hubiera sido más cómodo filiar. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, así es. Una jugada que desgraciadamente salió un batazo bastante incómodo, un batazo bastante lento. Con un bateador, pues bueno, que ya todos sabemos que es un bateador de fuerza para el cuarto bate del equipo de Granada. Y bueno, lamentablemente estaba jugando atrás. Porque eso es lo que normalmente se juega con los bateadores así. Bueno, desgraciadamente se dio el batazo lento, incómodo y nos quitaron el logí. Y aún fildeando, ¿crees que se acaba? Sí, yo creo que sí, yo la coba creo que había capaz de hacer una jugada bien cerrada. Pero desgraciadamente encima de que el batazo fue lento, bueno, se movió para un lado también cuando picó. Bueno, lo importante también es impactar la serie, porque haber perdido dos días, un doble juego por blanqueada, como que no estaba tan fácil la cosa. Sí, así es, tuvimos un mal día el día de ayer, todos los peloteros, el equipo completo en colectivo, tuvimos un mal día. Tuvimos un pésimo día, tanto los pitchers como los bateadores. Eso pasa, vos sabes que esto es béisbol. Estamos supuestos a fallar, estamos supuestos a que la cosa nos vaya bien. Y bueno, hoy venimos con toda la actitud. Ya viste que gracias a Dios, pues, nos alzamos ganando victorias y vamos a seguir peleando. Gracias, Álvaro. Álvaro Rubí para la zona y tú un bolas cerca. Ahí estaba Álvaro Rubí, el tercer avance del Bóder, hablando con nosotros después del partido. Y es que es verdad, hombre, ¿quién quiere cometer o no filiar o no tirar? O sea, sobre el que nunca ha jugado, por supuesto, puede hacer una crítica a un pelotero de rendimiento, de alto rendimiento. Rubí ha hecho buenos lances, ha hecho buena jugada en su momento, pero ayer no pudo hacer el último avance y eso no es motivo de crítica. Llamada, buenas tardes. Chinandega no lo preocupa, Chinandega no lo preocupa, Agustín. En lo que es esta recta final, siempre en los campeonatos, sus tendencias, sus estadísticas son en primer lugar, segundo lugar se mantienen. Cuando llegan a la etapa de los play-offs, donde los juegos que duelen, ahí se desborona Chinandega. Entonces, eso no es preocupación, Chinandega, ahí ya no es tarde en irse desboronando. Papá, mi hermano. Gracias, gracias por tu llamada telefónica. Siguiente llamada, buenos días. Agustín, buenas tardes. Para vos, ¿quién se queda? Pues esa lucha está dura, ¿verdad? Y Omar, de nuevo, está en la lista de cucaracha como tú en algún momento. Estuvo en buena posición en la primera vuelta, pero la segunda ha sido, pues, complicado para ellos. ¿Quién será que se pueda quedar de esos equipos? Pues León ya se quedó en algún momento en primera vuelta el año pasado, no sé ahorita, pues, cómo puede pasar. Pero sí está duro eso. ¿Quién es el equipo para vos que puede quedar fuera? Está difícil ese pronóstico, está difícil ese pronóstico. Ya vamos a hablar sobre eso. Adelante, Roberto. Saludos, Agustín, ¿cómo está? Bien, hermano. ¿Cómo ves el esteliz? Creemos que vaya a pasar, Agustín. Nosotros no estamos pendientes de nuestro esteliz. Vos que tenemos unas predicciones, ¿qué es? ¿Pasa o no? Muchas gracias, Roberto Petray, por tu llamada telefónica. Bueno, Omar es mi brother, es mi hermano, pero a veces creo que no está funcionando como él quiere el equipo. La diferencia es un partido, pues, pero no hay motivo de alarma por ahora, porque la diferencia es un juego. Pero sí, a partir de este fin de semana, Esteliz necesita ganar serie, definitivamente, necesita ganar serie. Dice Agustín, ¿qué pasó con Fidencio? ¿Qué tan es cierto que no le dieron de baja? Bueno, Fidencio está en México y sinceramente no sé qué pasó ahí. El teléfono WhatsApp para que me manden audio es 88616217. Solo audio, por favor. Llamada telefónica difícil. Solo audio. Adelante, buenas tardes. Bueno, se cortó la comunicación. Solo audio, por favor, con mucho gusto los atiendo sin problema. Cecilio Chan, esta serie va a ser clave, la que viene, definitivo. León va contra Granada. Matagalpa Chinandega. Oye, esa es una serie de gritos. Rivas contra la Costa Caribe. Dantos Chontales. Dantos Chontales. Ahí van a estar las series de fin de semana. Repito, series de fin de semana. ¿Qué le queda a Esteliz? El equipo de los Dantos va contra Chontales. El Chirandega va contra Matagalpa. El Bóer va contra Ginoteca. La Costa va contra Rivas. El equipo de León va contra Granada. Boaco va contra Esteliz. Y el equipo de Rivas, Rivas para la Costa, ya les dije. Entonces, tanto Boaco y Esteliz necesitan ganar la serie. Entre Boaco y Esteliz hay dos juegos de diferencia. Si queda 2-2, que Boaco se sienta dichoso. No Esteliz. 2-2, Boaco exitoso. 3-1, Esteliz espectacular. Omar sabe que tiene que ganar serie. Y el manager González del equipo de Boaco sabe que no puede perder serie. Que 1-2-2 lo mantiene vivo en la tabla de posiciones. Vamos con Granada. Vamos a hablar con el manager, sí. Vamos a hablar con el manager en este momento del equipo de Granada. Habla con nosotros después del doble juego que se perdió ayer en el Estadio Nacional. Voy a hablar de una serie que comenzó bien. Dos blanqueadas inclusive. Y al final termina empatada. Se te escapó la posibilidad de ganar la serie. ¿Qué es lo que más necesitabas? Así es el béisbol. Los muchachos que estuvieron abriendo ya nosotros prácticamente nos está fallando. Nuestro cuarto abridor. Después de los dos primeros y los relevos que tenemos que son los stoppers de los primeros partidos. Ya los demás son chavalos que vienen forjando su trayectoria. Y que tienen que ir agarrando experiencia durante todo el campeonato. ¿Seguís pensando que todavía hay opciones? ¿Bajas con Leo en el fin de semana? Yo creo que mientras haya posibilidades, uno tiene que pensar más allá de lo que podemos hacer. Sabemos que tenemos un equipo prácticamente joven. Que no tiene mucha experiencia. A pesar de tres, cuatro con experiencia. Pero los muchachos tratan de hacerlo lo más humanamente posible. Bueno, no puedes quedarte mucho. Porque el elemento que tienes no te permite muchas cosas. Pero aún así, ¿estás animado a cerrar fuerte en esta segunda etapa? ¿Qué es lo que hacemos ver nosotros los técnicos? A los muchachos de que tenemos que cerrar fuerte. Mientras haya esperanza, pues, tenemos que pelear cada uno de los partidos. Tenemos que ir juego a juego, como les digo yo. Y tratar de hacer las cosas, pues, fundamentales dentro del béisbol. El picheo abridor de los dos o tres primeros partidos, pues, en nosotros es bueno. Ya el cuarto, pues, el muchacho, pues, no nos ha respondido. No respondió en la primera vuelta, que es Peniclú. Ahora, pues, nos ha fallado. Esperamos, pues, que tenga... Que eso, pues, llegue hasta ahí nomás. Y en las próximas tres series que nos quedan, pues, él pueda recuperar. Gracias, Vallardo. Vallardo Dávila para la zona y tú un bola cerca. Ahí está Vallardo Dávila, el mejor shortstop que yo he visto a nivel nacional desde 1990. Fuera de serie, definitivamente. Aquí hay llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Saludos para vos. La verdad es que es difícil, Agustín. Ahorita, y ahí comparto con vos que es difícil un pronóstico. Cuando imagínate que el equipo de los datos, que está en primer lugar, pero todos los equipos están que a medio juego, que a un juego, que a tres juegos, que a cuatro juegos. Del equipo de los datos. Cuando todavía, si no más me equivoco, faltan 16 partidos. Yo creo que es difícil todavía dar un pronóstico y dar cuáles serían los que se quedaran. Yo, al único equipo que ya prácticamente miro eliminados es al equipo de Ginoteca. Pero los demás todavía tienen opción. Y no solo por el octavo puesto, Agustín, sino que en todas las posiciones. En todas las posiciones todavía está difícil escoger o predecir quién es el que puede quedar de primero, de segundo, de tercero, así sucesivamente. Yo creo que es muy difícil decir quiénes se van y quiénes se quedan cuando todavía toda la diferencia es de muy poco juego hacia los que están en primer lugar. Buenas tardes, Agustín. Felicidades por tu programa. Gracias, hermano, por tu llamada telefónica. Sí, es cierto lo del octavo lugar, que se pueden correr otras posiciones, pero los que están interesados en clasificar es por el octavo. Otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Adelante. Buenas tardes. Y este fin de semana creo que los juegos son 12, que los toca León, Agustín. Creo que ahorita vamos con Granada y creo que tenemos una cierta ventaja con Ginoteca, que Ginoteca está muy desmoralizado y eliminado, pero vamos a tratar de meterle los cuatro, por lo menos esa ventaja. Y el juego duro que lo toca León es con Chinandega en la última serie, pero vamos a ver qué pasa. Nuestra ventaja es que vamos con Ginoteca, pero vamos. Sabes que ningún equipo es fácil. El peor ya eliminado es cuando más te quiere bajar, pero ahí estamos. No se confíen de Granada. Además de que hay una rivalidad histórica entre León y Granada, no se confíen que Granada está metido en la pelea. Y Vallardo Dávila sabe que va contra León este fin de semana. León no tiene a Fidencio. Y hay una opción de una serie cara de 2-2, que no le conviene a Granada. A León sí. León con un 2-2 se mantiene. Y Granada con un 2-2 no sube. Y el calendario se le está acabando. Entonces, Chontale, Boaco y León que están ahí, lo mejor que pueden hacer es ganar su serie. Pero en el peor de los casos para ellos es que se reviertan esa serie. Vamos al medio. 2-2. Si León le saca 2-2 a Granada, se mantiene. Y se le va acabando el calendario. Si Guaco le saca 2-2 a Estelí, se mantiene. Y se va acabando el calendario. Chontale va con los Dantos. Los Dantos no quieren perder, no quieren ceder. Los Dantos quieren quedar en primer lugar. Y a como están jugando, van encima de los Toros. El 3-1 para los Dantos pareciera un pronóstico para este fin de semana. 3-1 sobre Chontale. ¿Qué significa eso? Que si Chontale pierde el 3-juego, lo mete en apuros, lo mete en aprietos, lo mete en dificultades de clasificación. Esperando y darle seguimiento al comportamiento de los otros equipos que están luchando por el octavo lugar. Riva va contra la Costa. Ya la Costa también necesita ganar serie. Porque la Costa está en este momento, en el quinto lugar, a 3-juego. Pero lo pegado que están, Chontale, Boaco, León, referente a la Costa, es juego o juego y medio. Entonces la Costa necesita salir del Riva ganándole la serie. Le gana la serie al Riva y lo meten a Eloy a cuidados intensivos. Sí, si León pierde la serie, perdón, si Rivas pierde la serie entre la Costa, Eloy Morales entra a cuidados intensivos. Sí, no va a cirugía a corazón abierto, no. Va a tratamiento para evitar la cirugía. Tiene que Rivas, al menos, arrancarle 2-2 a la Costa este fin de semana. Ginoteca, a pesar que está frito, Sergio Mena, el manager, y los ginoteganos van a decir, no nos vamos a ir solos, tendremos que buscar un trabajo con ellos, hay que hacer algo. Rafael Estrada ya está luchando por su liderato de bateo. Hay ahora actuaciones individuales que son las que van a permitirle a estos jugadores consolidarse en algunos lideratos o mejorar su cifra. Podría ser como efectivamente es que ya Ginoteca, su chance de clasificar está casi muerto. Eso, matemáticamente tiene, pero esos cálculos matemáticos no sirven para nada, sinceramente. Porque lo más importante es cuando tu equipo está con todo el entusiasmo, cuando hay team war, cuando hay un team que en verdad quiere salir del atolladero. Pero cuando hay un team que está desanimado, está sin ganas, y que solo está cumpliendo calendario, vos no podés hacer planes con ellos. Pero Rafael Estrada, en tercera base, sí está haciendo planes con él mismo, porque él es líder de bateo. Y cuando estaba arriba, 20 y pico puntos arriba de su más cercano perseguidor, él no puede darse el taco de aflojar. No, ya estás en el liderato, lo estás acariciando el liderato de bateo. ¿Qué te queda? Socar, apretar y jugar para tu liderato. Eso está clarísimo, Sergio Esmena. Eso no es ser egoísta. No, ahí no existe el egoísmo. No, en ese momento de Rafael no existe el egoísmo. Rafael tiene que pelear por su liderato que le ha costado toda esta temporada. Tengo otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Justín. Quería saber cuánto tuvo que pasar Cabrera para pegar el 500. Gracias. Gracias por tu comentario y por tu inquietud. Ya te voy a decir, Miguel Cabrera, cuántos turnos para llegar. El honrón de Cabrera fue en el sexto episodio del partido del domingo de los Tigres de Detroit. Fue un tremendo estacazo que realmente él mismo se emocionó porque, bueno, primer venezolano en llegar a 500 honrones. Ahí lo vamos a ver el honrón. En un momento ya te voy a contestar. Bueno, Cabrera en el partido, fue en once inning, Cabrera tuvo en ese partido, Cabrera tuvo lo siguiente. A ver, Cabrera batió de 5-1. Él pegó honrón en el sexto inning. Entonces, según la estadística, él tiene de por vida la siguiente cantidad de turnos al bate. Él llegó a 9,516, 9,515 turnos al bate. Entonces, él pegó el honrón 600 en el turno 9,513. En el turno 9,513 pegó el cuadrangular Miguel Cabrera. Ahora, el asterisco es darnos cuenta del imparable 3.000. Él tiene 2.955 hits. Le faltan 45 para llegar a los 3.000 imparables en su carrera. Algo que podrá hacerlo en el resto de la temporada. Tiene todo agosto, pocos días de agosto. Septiembre, o sea que este hombre necesita 45 hits en todo septiembre y lo que queda de agosto. ¿Será que lo pueda conectar? Sería un esfuerzo súper para que Miguel Cabrera selle su fulgurante carrera con 3.000 hits en Grandes Ligas y 500 o más cuadrangulares. Queremos cerrar nuestro programa saludando a nuestro camarógrafo Héctor Escobar. Hoy está cumpliendo años, 50, 60, no sé cuántos son. Lo que sé es que el hombre tiene mucho tiempo de trabajar en televisión. En nuestro camarógrafo de la tarde, camarógrafo de Noticias 12, es alma y nervio de los camarógrafos aquí en el Canal 12. Los saludamos a Héctor y que tenga un feliz cumpleaños y que el señor le dé muchos años más de vida y de trabajo porque su experiencia en la Cámara es importante para la nueva generación. Hasta mañana, si Dios quiere, recuerden que estamos en nuestra plataforma de Internet, en YouTube, nuestro canal de video de Tumbola Cerca. Dele suscribir y toque la campanita para que le diga que el video ya está listo para su reproducción. En Facebook, nuestra fanpage de Tumbola Cerca. Y en Instagram, búsquenos como Agustín Cedeño Garay. En Twitter, en la dirección, arroba Agustín, guión abajo Cedeño. Hasta mañana, si Dios quiere.